Es una celebración brillante y que no solo se centra en una fecha exclusiva y única de 24 horas, sino que se extiende durante 30 días o incluso algún día más. Catandoso Montano te permite unirte a un movimiento social más grande, unido al enoturismo. Hacemos más de unas mesas largas donde juntamos a la gente para que haya un poco de diálogo, sean unas sesiones un poco más abiertas y participativas sobre todo. La gente que desde el primer año se enganchó a esto igual que nosotros y te reservan ya de año en año. O sea, salen de la cena dándote su número de teléfono, su correo para que les avises ya con la fecha de Catandoso Montano. Al final, en estos seis años, hemos conseguido tener una relación mucho más cercana los establecimientos con los propios elaboradores. Para los amantes del vino son unas jornadas excepcionales, pero para los que no les gusta el vino es el momento exacto para que te empiece a gustar. La ruta del vino del Somontano se plantea siempre así. Es natural, es fresca, es algo que merece la pena vivir porque nos sale solo. Es que es así de simpático. Que incorporamos el arte para hacer un maridaje con el vino, saliéndonos un poco de lo que hasta el momento había sido lo habitual, que era la gastronomía unida a el vino. Muchas veces cuando nos preguntan, pues normalmente la mayoría de las actividades o de las catas o maridajes están llenos. Lo que más me gusta y lo que más disfruto es tener la posibilidad de tener una persona que realmente entiende, que te explica conceptos, detalles, que nadie sabe de vino lo suficiente ni nadie es tan conocedor de todos los vinos, pero él propio te va a decir a su producto, te va a explicar lo que tiene de particular y te vas a dar cuenta de muchas cosas que posiblemente eso no vas a aprender en ningún curso. Fue un maridaje especial, porque moda y vino yo creo que se complementan bastante. Y yo creo que a nivel económico para tanto la ciudad de Barbastro como la zona de Somontano es una iniciativa increíblemente positiva y para nosotros como los empresarios también. Para nosotros creemos que es importante dar a conocer el Somontano, la zona donde estamos, en un mes que habitualmente suele ser el mes de menor actividad endoturística o turística que tenemos en la zona. Esto no es mágico, al final esto es una cosa muy básica, es cuando un cocino habla de tengo muy buenos productos, tengo muchísimo cariño y sale una receta fantástica. Pues con muy buenos productos, echándole cariño y donde estamos nosotros, el que es en el Somontano y bien gestionado.